Va a hacer uso de la palabra Milagro Gisárraga y es presidenta de Perú Village. Es una experiencia realmente singular, que seguramente ella sabrá explicar. Le acompañarán Tania Tapia y Flavio González, integrantes de este novedoso sistema que en este momento vamos a conocer. Por favor, adelante Milagros. Bueno, buenas tardes. Un honor estar acá ante la tan distinguida compañía como peruanos. Pues estar acá con ustedes es muy, muy especial, sobre todo en nuestros recintos. Gracias a Peruvian American and National Council, a su presidente Quilter Fuentes por hacer esto posible. La presencia peruana en Washington es realmente muy importante. Y hablando de presencia y de generaciones por venir, Perú Village es una iniciativa que la comunidad peruana en Los Ángeles, en el sur de California, ha presentado. Así como existe Chinatown, Koreatown, Little Tokyo, Little Armenia, los peruanos decíamos, ¿y el Perú qué? ¿Por qué nosotros no? O sea, ¿qué más falta? Entonces estuvimos dando vueltas por un tiempo hasta que finalmente, con ayuda de comunidades latinoamericanas e indagando un poco más, decidimos lanzar la iniciativa. La hemos lanzado en el diciembre 12 del 2012, y el año pasado en una coyuntura bastante agitada en Los Ángeles porque se van las elecciones para la alcaldía, nuevos concejales, lo cual nos ha dado una visibilidad interesante a nivel político para esta iniciativa latina que es muy importante ser incluidos en nuestro país que hemos elegido para vivir, pero manteniendo nuestras raíces peruanas es muy importante. Para las generaciones por venir, somos un buen número de peruanos primera generación, la mayoría de emigrados en los 80s, 90s, que si no lo hacemos nosotros, no lo van a hacer las futuras generaciones. Los que emigraron en los 60s, 70s y dejaron una huella importante que justamente se establecieron ahí, en California, en esta área de Hollywood, en Bally Street, pues no lo hicieron y ahora nos dicen, caray, se nos pasó, qué bien que lo estén haciendo ustedes, nos están apoyando y que esto sea una realidad, va a ser muy importante para el Perú, para los peruanos, en Estados Unidos, en el mundo y para toda la cultura porque tenemos tanto que ofrecer como cultura milenaria, como fuerza económica y como fuerza laboral, humana y creativa que es increíble. Hollywood, donde está el cine, la música, la gastronomía, pues será un marco extraordinario para que el Perú brille con todo su cantor. Los dejo con Tania Tapia, que iba a explicar un poquito más, y estás sobre Perú-Village. Gracias. Nuevamente, Tania Tapia, peruana-americana, ha sido acá, pero aprendí a caminar en Perú, a mucha honra. Gracias nuevamente a Pruple American National Council por tenernos acá. Esta iniciativa realmente tiene muchos brazos, ¿no es cierto? Tiene tanto potencial, esencialmente económicamente. Comenzamos en Los Ángeles, pero obvio podemos expandir. Pero mismo en Los Ángeles estamos hablando de comercio, trayendo negocios, negocios pequeños que existen ahí, peruanos y también de otros países. En esa zona, en esa comunidad, crear un network de negocios y aparte crear un tax base, ¿no es cierto? Una fundación, o sea, una concreta base que comparte la parte que es impuesto, que es la parte económica. Ahorita hay nuevos tratos abriendo el libre comercio en Latinoamérica, que nos conviene, y para poder tener ese network de intercambio con Los Ángeles y otros puertos en los Estados Unidos. Aparte, el Canal de Panamá también está abriéndose más y hay mucho potencial para poder crecer económicamente, como peruanos, como la comunidad de Los Ángeles y con otros países, y ojalá podamos expandernos también. Gracias. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Flavio González y el representante aquí en Perú Village de Los Ángeles. Le agradezco a todos por venir y al National American Peruvian Council por presentarnos la oportunidad de comunicarnos entre todos nosotros. Perú Village es una iniciativa popular, que inició realmente por la comunidad peruana. Nos hemos agrupado, nos hemos organizado, y hemos hecho realmente quizás la primera piedra. Pero lo que queremos, paulativamente, con las otras metas que tenemos trazadas, es fomentar un efecto duplicador en diferentes ciudades de los Estados Unidos. Tenemos interés en diferentes partes, seguramente en Nueva York, en San Francisco, en Miami, en Houston, en diferentes lugares donde hay comunidades peruanas. ¿Qué importante sería que dentro de uno, dos años, tres años, pudiéramos lograr un Perú Village en diferentes ciudades de los Estados Unidos? ¿Qué fuerza tendríamos? Seríamos realmente reconocidos aún más como peruanos aquí en los Estados Unidos. Entendamos todos que es un compromiso porque estamos viviendo acá y porque lo queremos hacer para nuestras familias y nuestras futuras generaciones. Así que los invito a todos a que nos aborden o conversemos durante el transcurso del día, mañana, para poder intercambiar ideas, lazos, de la forma como podemos hacer esto un éxito en todo el país. Gracias. ¡Mira, tonta! ¡Gracias por ver el like y en Facebook! Prove Village LA